Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche del lunes 8 de enero. La oposición en el Congreso de la Ciudad de México rechaza ratificar a Ernestina Godoy en la Fiscalía Capitalina. Federico Dorin, coordinador del PAN, dijo que no vea a Morena aprobando un nuevo fiscal. El coordinador del PRI, Ernesto Larcón, dijo que votó la oposición para favorecer a las víctimas. La coordinadora de Morena, Marta Ávila, apuntó que uno de los motivos para no ratificar a Godoy fue la corrupción inmobiliaria. Siete horas de tiroteos entre los cárteles Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa, en Chiapas. El saldo extraoficial es de al menos 20 muertos. En este escenario van 176.155 homicidios dolosos en este sexenio. Y el número de desaparecidos suma 48.369. El presidente afirmó que su gobierno no busca borrar desaparecidos, sino poner orden en la contabilidad. La canciller Marta Bárcena vaticinó, 2024 será difícil para los inmigrantes por ser año electoral en Estados Unidos y en México. El Papa advierte sobre las peligrosas rutas que pasan los migrantes en las que arriesgan sus vidas. Parecía que estaba hablando de México. Ha muerto el Kaiser. El gran jugador alemán Frank Peckenbauer, pero aún ha sido su leyenda. Esta noche, en este momento, el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 16 pesos con 86 centavos y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 17.31. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.